Hola, a continuación conoceremos la asignatura instalaciones sanitarias. Es una asignatura electiva de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil. Tiene como requisito haber aprobado 140 créditos, desarrolla a nivel logrado dos de las competencias transversales, análisis de problemas y uso de herramientas modernas. Su relevancia reside en usar los principios y metodologías para diseñar las instalaciones sanitarias de una edificación de mediana envergadura y habilitaciones urbanas. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar las metodologías que permitirán el diseño de las instalaciones sanitarias en una edificación. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.